Hola chicos, muy buenas a todos. Hoy les quiero contar algo terrible que me pasó y nada. El problema es que, viste que antes tuve otro celular, pero el problema es que se me rompió y traté de encenderlo y mi celular murió. Ni nada, no se puede encender, así que es en el chat por mi celular pasado. Y al final me creé un nuevo clan y chicos, si ustedes se quieren unir, me llamo Santiago Gámez Díaz, me cambié el nombre. Y el clan sería este, ¿no? Pero está todavía en construcción, si ustedes se quieren unir no hay problema. Yo también lo puse, ah, para un minuto, porque, para, voy a editar porque le cambié el nombre, viste, porque, le, bien, para venir, bienvenidos. Bien, ven, 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 ven. Ok, listo, vale Para esto se pone en color, ¿no? Ah, no, no se pone en color No, está bien, da igual Bueno, chicos, nada Si ustedes se quieren unir a mi clan Se llama Santiago Gámez Díaz Y se está construyendo Y mira, también Hice algunas cosas Y también, chicos Es este mi clan Y está muy pobre también Pero Acá no nos habíamos dado cuenta Porque mira lo que hay allá Hay como un bote allá Como un botecito Que no sé si se puede subir Porque después vamos a subir a ese barco Si se puede o no O solamente es una cinemática del juego Que hizo, va, al juego, ¿no? Obvio Bueno, nada Vamos a jugar una partida Y también tengo una arma mítica Pero Para tener esa arma mítica Fue al camión del comerciante Y me compré una con 300 gemas Pero Santiago ¿Cómo conseguiste 300 gemas? Si es muy difícil de conseguir 300 gemas Bueno, porque en el Porque en este En este pase de batalla No, el otro Me conseguí ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? 250 gemas Va, 350 gemas 200 no, ¿vale? Bueno, vamos a jugar una partida Y yo voy a decidir Pero mejor vamos a poner un mapa aleatorio Y le vamos a bajar un poquito el volumen Para que ustedes, chicos Me puedan escuchar Y... Va, hay todas esas cosas, ¿ven? Bueno, nada A ver Eh... Nada Esta arma es muy buena Y me encanta Así que es mi favorita Va, la arma que es La arma que es mítica Sería esta Uh, chung ¿Qué está pasando? Ah, amigos Estamos perdiendo, ¿eh? Chicos, perdón que el juego se trabe Pero el problema es que cada vez que yo grabo Y... Y juegos como que se me traba Vale, muerto Soy muy pro, chicos A ver Eh... Vamos, chicos Soy muy pro Pero el problema es que se arma Es como que no me deja saltar O... Yo que sé que yo no podía O yo que sé Uy, uy, no hay un tipo Ah, me mató, chicos Es que antes Es que quiero regresar al pasado, chicos A ver ¿Dónde está? Pero... No, amigo Me está matando uno Ah, chicos Es que odio Esta... Esta cosa, amigos Vamos Primero haga muerte Wow, amigo No, amigo Cheo Estoy... Súper loco Encima también tengo esto Eh, ojito Ah, ya hay un tipo Pero lo voy a derrotar Mira Listo Derrotado A ver, a ver Cuidado Ah, maldita sea Me mató ese chico Pero lo vamos a matar Ahora mismo Está ahí Ah... Eh... Está ahí Vamos Uh, amigo La primera la maté Uh, amigo ¿Cómo salió volando ese tipo? Ah, porque hay un tipo Que tiene un arma Que es muy buena Uy, no Ya la cagué Ya la cagué Y sí No, no Dormigo Esa arma Está rotísima Pero ¿Cómo desearía matar ese tipo de ahí? Uh, me está matando ¿Qué está pasando acá? Es un arma Un arma de míticos ¿Qué está pasando acá? Uh, amigo ¿Cómo salió volando ese? ¿Lo vieron, chicos? Ah, ya está Hay uno Ah, chicos Che, ¿qué pasa con esto? No le puedo dar ningún tiro A ver Vení usted ¡No, amigo! Lo hice pelota Encima Le hice venganza Perdón, chicos Por la palabra Ay Uh, amigo Uy, uy Cuidado Ah, chicos Está dura esta batalla ¿Cómo desearía tener Me, no entiendo nada? No, no entiendo nada Todo me quiere matar a mí No entiendo ¿Por qué está pasando esto? ¿Vale? Si ustedes, chicos Me quieren agregar Me dejamos Un fantástico ¿Vale? Así que Así que Está todo No está Nada separado ¿Está? Todo ¿Cómo se dice? Claro, chicos Pero el problema Es que si yo pongo No sé Por ejemplo ¿Cómo se dice? Ay, no sé Ah, claro Si vos pones Santi Pro A ver, voy a hacer Un ejemplo Que creo que No me va No te va a aparecer A vos Porque tengo Como unas rayitas Medias extrañas Espera Espera un minuto Voy a poner Eh Va, mi nombre ¿No? Va, el nombre Mi jugador Eh No No aparezco Chicos La verdad Que no No aparezco Así que Lo que voy a hacer Es borrar Estas rayitas De acá Estas rayitas De acá Porque Eh Si no Ustedes no me van A encontrar Ahí está Listo Aceptar Bueno Listo Eh Nada Chicos Bueno Vamos a jugar Una partida Del tanque Desde el tanque Y Nada Vamos a jugar Así que Mirá Mi clan Ya está Bastante avanzado Ya está Teniendo Bastantes Cosas Y Nada Bueno Eh Que se le va a hacer Y Nada Eh Bueno Nada Bueno Vamos a intentar Si se puede Subir a ese Barquito Ese barco Es un Como un barco Que tiene Tiene Con unas cosas Cargadas Yo que sé Porque Antes no me había Dado cuenta Chicos Todo Ahora Mismo Salgan De ese Clan Va De mi Anterior Clan Que se Llamaba Santiago Gámez Bueno Ese Clan No se Una Más Chicos Por favor Se lo Advierto Y También Eh Como se Hice También Eh Va Bueno Si Cámbiense De Clan Y Vayan Al Mío Ok Bueno No se Si ustedes Se quieren Unir A mi Clan Pero Bueno Ah Chicos Al final No se Puede Unir What The Fuck Amigo Yo no Pensaba Que iba a Ocurrir Eso What Bueno Chicos Esto No lo Intenten Porque Si no Vas A perder Una Partida Chicos Así Que Nada Todos Ahora Mismo Salgan De ese Clan Ahora Mismo Se Lo Estoy Advirtiendo Y Nada Esto Es Una Advertencia Para Mi Cuenta Anterior Y Nada Así Que Bueno Solamente Le Ya Todos Lo Sabemos Porque Si Lo Con Eso No No Te Va A Parecer Ningún Resultado Así Que Pone Seta Al Sin Nada Ok Chicos Bueno Muy Cuidado Con Esa Tipa Igual Chico Yo Voy a Tener 100 Gemas Para Poner Una Calle Acá De Va Una Calle De Como Para Los Autos También Para Los Tantos Esa Calle Que Tiene Como Unas Rayitas Blancas Uh Chicos Mi Tanque Está Bastante Bastante Bueno Encima Está Muy bien Mejorado Tiene Bastantes Cosas Corretas Tiene Uy 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 Vamos Chicos Soy Repro Chicos Vamos 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 Que se Acaba Esto Eh Es que Esta arma Está buena Arda Chicos Vamos Que se Muere Vamos Que se Muere Eso Me voy A curar Esto Ahí Está Ok Para Un minuto Que me Cambio De Arma Ahí Está Listo Ah No Me Veo Cambiado Uy Dale 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 Rápido Rápido Que me Van A matar Todos Uh Menos Más Que no Me Mataron Porque Tiene Como Que tiene Un ovni Adentro No se Que tiene Pero es Como Un alienígena O un guardián Del Que es alienígena Pero está Bien Está Bien Esa Arma Está Bastante Buena Y Y Bastante Rota Y Bastante Rota Porque No Hacen Bastante Daño Como Digamos Pero Las Armas Que Son Rotas Son Las Míticas Que Es Armas Tiene 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 Bastante Así que nada Ustedes tengan mucho cuidado con ese Con esa cosa Porque quita bastante daño Y esto también Y también le advierto que tengan bastante cuidado Con la tipa esta Que me está matando Porque esta tipa quita bastante daño Y es muy rota esa arma Va la chica que tiene esa arma La tienen bastante rota Y Nada Dale chico que ya llegamos Ya llegamos Para chico que me pongo Todo esto al 100% Cuidado Cuidado Dale apurate Tanque apura No 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 Tanque 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 dale apurate Vamos tu puedes Tanque Vamos Esta chica muerta Esta chica muerta Vamos vamos Apurate Apurate Yo también Yo Vos mientras tanque Atacar el pozo este Porque Esta chica está molestando Uy 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 Fuera 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 chicos Esta cosa también Muerto Vamos que se muere Vamos que se muere Esa cosa Vamos que se muera eso Listo Roto Uy 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 Me está tirando bastantes cosas No bueno No bueno Vení chica ¿Dónde estás? Tomá Viste te dije También chicos Tengo como 900 kills En mi perfil Amigos Debe ser que En mi antero cuenta Debe ser que tengo 1400 millones de De kills Ah no La verdad chicos Bueno Bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Y nada Vayan a mi clan Mi clan se llama Santiago Gámez Díaz Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Y agrébeme que me llamo Santiago Pro Bueno chau chau chicos Chau 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 Gracias.